Hola que tal queridas amigas, en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa agua de frutas ideal para estos tiempos en que nos está dando mucha gripe o problemas de tos esto tiene mucha vitamina C y te va a ayudar para que levantes tus defensas y tus bronquios estén un poco más fuertes vamos a necesitar media piña en cubitos esto te va a rendir aproximadamente para dos litros de agua para darle sabor vamos a ocupar tres ramitas de hierbabuena asimismo el jugo de dos limones ya que este es rico en vitamina C ocuparemos también el jugo de dos naranjas y lo que es una o dos guayabitas que también son muy ricas en vitamina y nos ayuda a prevenir ahorita que están en plena temporada vamos a ocuparlas ya que nos dan también un alto nivel de vitamina vamos a poner en nuestra licuadora lo que es una cucharadita de azúcar recuerda no excederte tampoco con el azúcar ya que debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud agregamos la piña ponemos nuestra guayabita también agregamos la hierbabuena y vamos a agregar nuestra piña agregamos agüita y lo llevamos a licuado una vez ya lo has licuado vamos a pasarlo por un colador y lo colamos perfectamente para que no queden los residuos que quedan como aquí puedes ver de la piña o los huesitos de la guayabita una vez que ya lo tienes colado agregamos el jugo de las naranjas y el juguito de los limones revolvemos si ves que te queda muy espesa tu agua agregas un poquito más de agua pura una vez que ya has revuelto perfectamente tu agüita está lista para disfrutarse con una buena comida buen provechito y espero que te sirva y te ayude para levantar tus defensas y las de tu familia ya que recuerda que estamos un poco propensos a las gripes en esta época de tiempo cuídate mucho Dios te bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!